Un mercenario alemán, que seanos creo que se llaman. Estaba combatiendo y una bola de cañón le arrancó la cabeza. Su batallón se desvió y perdieron la batalla. Pero el chico no murió. Desde entonces vaga caballo por el monte, buscando su cabeza, persiguiendo a los inocentes que encuentra y quedándose con sus seseras. Ahora lleva una cabeza de calabaza, hasta que encuentre lo que busca. Como he dicho, no lo he visto directamente. Pero sí los cuerpos que deja su paso, decapitados y grotescos. Que sus almas descansen en paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Inglés, muchas gracias por el dinero. Bueno, easy peasy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, árbol. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, hagan sus apuestas. ¿Me mato? ¿O no me mato? No me mato. 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 Vaya. No me mato. 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 No. No me mato. ¿Qué pasa? Está bajo tierra Aquí No, 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 no te he dicho que te sueltes ¿Ves? Pero Por ejemplo Estos tesoros Sí que son tesoros No son un Te doy dinero Porque ¿Qué coño quieres dinero? Ya tengo 16.000 Pavos Y se farmea Hiper sencillo No, 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 no Ahora lo que sé que voy a hacer Son dos cosas Uno Ir a A por una latita Y dos Ir a por Agüita Ahora vuelvo Agüita 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 Ay. Vale. Vale. Vale, no tengo nada que matar aquí. Vale. 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 No me ha matado un puto inglés, me ha matado la gravedad. No me ha matado, no me ha matado.